¿Querés ganarte la...? ¿Sos boludo? Sí, dale. ¿Boludo yo? Dale, dale. ¡Dale! ¡Nosotros somos boludo! ¡Ojo! ¡Ojo con lo que le decís! ¿A qué le decís, boludo? ¿A qué decís, boludo? ¿A qué decís, boludo? ¡A éste le podés! ¡Qué feo! Alquerita, alquerita, alquerita Toma dos No, pero ¿qué me haces así? ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Luis, estoy acá! ¡Luis, cocinando! ¡Toma dos, ya! ¡Eso me falló pato! Ahí, ponete ¿Vos te hay dos? ¡Eh, yo ya estaba preparado! ¿Puedes poner pausa si querés, carnita? No, 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 hago una sola cosa Dale, Luis ¿A dónde? Ahí, con la paella y la tele No, no, es paella para nosotros Ah, te voy a pasar pa' bueno ahí ¿Está grabando? No Luis, mucho más Bajame la música de fondo Bajame la música de fondo Acá en el piso, hombre En Sodimac Ruta 8 y 202 en Carrefour adentro En Sodimac te podés tener Todo para tu hogar, todo para tu casa Ahora vos, te lo vas a perder ¿Salió bien, señora? No era eso lo que quería ¿Qué quería? Quiero que te pongas Mandá un mensajito de texto Para ganarte la cocina de Sodimac 155 739 422 Dale, que se va la pausa Dale, porque yo se me cago la batería Va A mí siempre está me quemando la paella Dale ¿Querés ganarte la cocina Que te regale la gente bien amiga de Sodimac? Solamente te deje enviar un mensaje de texto Al 155 739 Cuatro a cuatro ¿Quién? No, 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 no No, 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 no